Voy llegando a San Miguel de Allende después de un trayecto muy, muy agradable en nuestra Lincoln Navigator. Vengo a visitar el restaurante Ortus. Es un lugar muy interesante, puesto que es parte de un grupo muy importante aquí en San Miguel que se llama Panio. Panio agrupa una gran cantidad de panaderías. Ya abrieron en Querétaro, Celaya y obviamente en San Miguel de Allende tienen tres sucursales. Es un pan delicioso. Pero Ortus ahora es el nuevo restaurante que tiene una gastronomía ya mucho más sofisticada. El nuevo restaurante Ortus tiene una ubicación privilegiada, justo en la plaza central de San Miguel de Allende, a tan solo unos cuantos pasos de la parroquia San Miguel Arcángel. Su estilo es neogótico y sus espectaculares torres rosas han sido fotografiadas millones de veces, siendo ellas un ícono de este pueblo mágico, el cual fue declarado en el año 2002. Posteriormente, en el mes de julio del año 2008, la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pues después de este recorrido por la plaza central de San Miguel de Allende, llegué a Ortus. Ortus no tiene ni siquiera un año de haber abierto, tiene una propuesta gastronómica de estilo mediterráneo, pero está siendo una gran, gran, gran influencia aquí en este mundo gastronómico que tiene San Miguel. Con un diseño sofisticado, pero a la vez fresco y contemporáneo, Ortus es un restaurante pequeño, lo cual le permite a los chefs Omar Enríquez y Alejandro Vega tener un gran control con cada uno de sus platillos. Su propuesta gastronómica nos remite a la cocina mediterránea, con una selección de vinos provenientes del viejo continente. Ortus significa jardín, y es por ello que todo su concepto es muy fresco y elegante. El nuevo Ortus llega a complementar la gran oferta gastronómica en el bello San Miguel de Allende. Te recomiendo pedir un buen Apro Les Fruits en la barra para que disfrutes de la vista de la plaza central. Ortus, por supuesto, es un gran lugar que recomendamos en Gaceta de Donet. Gaceta de Donet.